Comencemos el compacto, el mundo experto Isi nos presenta los mejores momentos de este encuentro con arbitraje de Cristian Galaz para este triunfo de San Felipe 2 a 1 sobre Barmechea Minuto 12 Tendría la apertura de la cuenta El pivoteo de Ceseri Cabezazo de Jean Paul Pineda Y era el 1 a 0 Para el equipo del Uni-Uni Centro largo de Antilef Ceseri observa a quien se la puede enviar Ve la arrepentida de Pineda y es el 1 a 0 Pranamente comenzaba a ganarlo El cuadro con Cahuino A los 24 Vendría esto Recupera y gaña El terreno huaycochero Abre con Gallegos Se atreve Gallegos Se mete al área Le pega Marín abajo Y el árbitro que estaba muy cerca de la jugada cobra penal A favor de San Felipe Una ingenuidad del volante Marín Que jugó con Amarilla desde el primer tiempo Soportó el partido Pero acá se equivocó Penal Ya los 25 Transformaría por gol Álvaro Césped Una de las buenas figuras del partido Bocaría el 2 a 0 parcial Seco al centro del arco Fuerte Casante, fuerte, potente Todo el power le dio Álvaro Césped Gañando completamente al portero Campestrini 2 a 0 Transitorio De San Felipe En el segundo tiempo A los 76 El taco de Sid Nos puede sacar la Césped Cubre Soto Saca medias mesa Duma al centro Cabezazo de Colossi Estuvo impecable Otra de las figuras del partido Darío Melo La opción del primer descuento de Barnechea en el complemento Recordemos que en los últimos 7 minutos del primer tiempo Tuvo 3 situaciones bien claras Y todas Por aire De cabeza 77 de partido Centro de tiro de esquina Desde la derecha Cabezazo de Soto Y arriba El travesaño Otro aviso De los huaycocheros Ahí ganó Rodríguez En el juego aéreo ¿O fue Soto? Soto, sí Soto Vendría otra El equipo De Barnechea Y va a apurar esa pelota Junto a Sid Buen partido de Colossi Lo mejorcito en Barnechea A los 90 Ahora sí Vendría el cabezazo de Rodríguez Cerca Otra vez El conjunto de Barnechea Como fue la tónica Danilo en el primer tiempo Creció en el final Sí Y aquí el error del argentino de Céseri La zurda de Duma Muy buen gol Del máximo artillero De los huaycocheros Se ilusionaba En ese minuto Barnechea Con el empate Pero no le alcanzaría La postre Porque terminaría ganándolo El conjunto de San Felipe Elige el vertical Muy buen gol Para Para Juan Ignacio Duma Y así terminaría el partido Con 20.025 almas El triunfo Del Uni Uni Los mejores momentos del partido Fueron presentados Por Mundo Experto